En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias a Dios hermanos Entonces ¿Qué necesito para alcanzar la bendición? ¿Qué necesito para alcanzar la bendición? En el Santo Evangelio En esta hermosa hora Evangelio de San Mateo Capítulo 7 Versículo 7 Versículos muy conocidos Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor Pidan y Dios les dará Buscan y encontrarán Llamen a la puerta y se les abrirá Porque todo el que pide recibe Y el que busca encuentra Y aquel que toca la puerta Dios le abre Palabra del Señor Es importante Conocer hermanos y hermanas Por eso es importante Conocer cuando Conocer Acción de gracias Aniversario Asambleas Cuando Es necesario Pero es importante Es bueno No es malo En la Biblia En el celular Pero ¿Quién está? Si no 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 Por eso es importante Amén ¿Qué necesito Para alcanzar la bendición? ¿Qué se necesita? Primero es Dios El primero que necesitamos Para alcanzar la bendición Se llama Dios Por eso es importante Por eso es importante Para alcanzar la bendición De Dios Por eso es importante Por eso es importante Buscar a buscar a Dios Por eso cuando Por eso cuando Ven a Estados Unidos Ven a Estados Unidos Ven a Estados Unidos Ven a Estados Unidos Pero si Ven a Estados Unidos Ven a Estados Unidos Primero en todas las cosas Siempre tiene que ser Dios Es difícil Es difícil Estas noticias Pero Pero ¿Qué se necesita El hermano Tomás 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 Es porque Es porque Hermanos Tiene grandes bendiciones Él hizo este Por la gracia Y la misericordia De Dios Él hizo Opacosta Quince Más Y Bendecido Romal De Dios Porque Quince Cucur De Dios Quince Cucur De Dios Cucur De Dios Hace Días Opacosta Como Opacosta Pa Plan O O O Cucur 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 Volcán Cucur Cucur Otac Ac Pabe Te Cucur Pum Le Bomba Pum Le Bomba Cucur Bomba Ya Uyla Le Luces Campero Moco Campero Pule Jujuk Chachue Jesús Santo Le Bomba Tanita Le Bomba Pum 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 De Colores Tanita Con Color Con Majich Coquil Leng Cojala Él Que Ugo Coch Buen Esa Burger Kim Cojala Papas Que Jujuk Chachue Buen Esa Campero Chachue Quil O Jujela Y Bendecidos Díaz La Drogas Que Ticom Chach Moc Moc Tic Chach No Es Que Ixi Rako Mi Bendició Chachue Porque Y Me Chor Dios Dios Y Mi Ticón Y Will Grandes Bendiciones U Bich Chue Ah Chate Wa Kim Raka Un Weshok Il Jel Pas A K Wela Ah Loh Chachue Chachue Kurih Kim Bicha Are K Wela Ah Loh Un Máh Ruleo Chach Ah Ticom Chachue Ah Ticom Weshok Il K O Leng Lu Papa Baja Per K O Leng Per Chu Papa Echare Máh Chachue De Repente Chachue Con Loh Gil Karayih Grandes Bendiciones K Luh Jak Ol Bal Ech Hermano Ah Dos Niveles Galán K Ray Chate Wesh Wawari Ray El Sin Wesh Hermano Chate En Saludo Uno Gwana Le Nah Wesh Y Ah K Ticle Le Tache Uchap Le Sin Wesh Chuch Que Lo Casas De Dos Niveles Pero Hach Chach K An K Me Hom K Chach R Dios Porque De Parte De Dios Viene Toda Clase De Bendición No Hay Nada Que Se Pepena Hermanos Sobre Este Mundo Punto Número Uno Para Alcanzar La Bendición De Dios Es Necesario Tener A Dios Por Eso Le Solistas Le Cantantes Le Predicadores Por Eso Y Hermano Abdias Has Mordi Arrajon Bendiciones Que Te Lú Bic Habana Predicar Que Te Lú Bic Habana Cantar Has Rican No Cha Has Gua Kim Man O K Bendición Chupan En Mi Ministerio Are Kim Me No Che Chor Dios K A Ver Tat Chacal O Te Hach Mal Pue No Has Le Mal Món E Hay Número Hermano Abdias Cuando 32 Le Dejo El Número De Mi Papá Para El Que Quiera Invitar También Les Dejo El Número De Mi Chucho Kikibir No Hombre No Es Necesario Hacer Todo Es Necesario Kameha Eka Tach Ridios Señor Si es Tu Voluntad Kim Banot Tad Esa es la Forma De Hacerlo Me Hala Che Chor Ridios Kau Hala Nataja Ay Bendecido El Chupame Santo Evangelio Chita A Chue Kiny Chihue Chini Tzukuk Kini Rako Es Grande Ridios Es Hermoso Por Eso Que Necesito Para Alcanzar La Bendición En Todo Momento Le Has Nabe Hasta Raja Waxik Chupame Le Has Lema Are Ridios Viche El Hermano Le Ochan Nakaj Si Quiere Ser Bendecido Busca A Dios Chocon Chay Biche Chani Kau Quere Do Chама Leng Choma Leng Chani Chua Chua Chuyup Quere Chua 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 Shua Bente Wendición Nek Wiltag Wne Kat Chua Chua es que a veces punto número uno es importante para alcanzar la bendición tener a Dios en todo momento pronto en este primer punto punto número dos que necesito para alcanzar la bendición de Dios punto número dos punto número dos es necesario que trabajes la belleza se dice no segundo punto para alcanzar la bendición es que por eso ven a Estados Unidos en Nueva York, Los Ángeles Houston hermanos ven a Estados Unidos necesarios para que un otro lugar pero hermanos a veces pero hermanos hable en Estados Unidos pero hay algunos doble cabina pero te cuajila a las once de la mañana a las once de la mañana por eso a las cinco de la mañana a las seis, siete a las cinco de la mañana por lo tanto o el de los cinco de la mañana y las tres y la mañana entonces como dijo un hermano un hermano a medida que no No les miento Salgo del trabajo Me vine para acá Ah, es costoso Es el camino, hermanos No les miento, hermanos No les miento, hermanos No les miento No les miento Sí, yo trabajo En Chukunik, hermanos Ay, es costoso Y a tiempo, Chirri, Dios Se puede cuando con buena voluntad Y no es para presumir En Chukunik 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 Se puede Se puede En Chukunik Por eso, el número punto Para alcanzar la bendición de Dios Es trabajar En Chukunik Pero es importante En Chukunik En Chukunik En Chukunik También es necesario En Chukunik Proverbios Capítulo 10 Versículo 22 La bendición de Dios La bendición de Dios Es la que enriquece Y no añade dolor en ella Dios Especialmente Pero siempre y todo Por eso es necesario Génesis En el libro de Génesis Génesis capítulo 3 Versículo 19 Con el sudor de tu frente Ganarás el pan de cada día Carayich Grandes bendiciones Chukunik Hermanos Fácil Taacheri Dios Kuya Chakri Dios Y vas a ver Grandes bendiciones Con Dios Punto número 2 Para alcanzar la bendición También es necesario Trabajar Cochukunik Hermanos Cochukuk Palejushib Para poder Alcanzar La bendición De Dios Es necesario También Sembrar Es necesario Katicon Katiconik Wekawaka Grandes bendiciones Kitatxekatat Wekitikishim Tat Has wakuan Kosechar Moishim O kinak No Ishim Kitiko Has kibuan Kosechar Ishim O kinak Ishim Ishim Kakoch Tzalik Kawa 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 Kosechar Tzalik No katkwinta Hermano Katikikishim Ikawaka Van kosechar Kinak No katkwintaj Lo que uno Siembra Eso Kosecha Kawih Kawaj Kawih Bendiciones Tzalik Kawa Kawa Tzalik Pedro Cubich, capítulo 20, versículo 35, es mejor dar que recibir. Más galana, cabezas, chupan la bolsa, cabezas, chupan la iglesia, es porque más mejor, cabezas, en vez de que van a recibir. Es mejor dar que recibir. Catecón, chupan la iglesia. Te cabezas, cabezas, bendiciones de Dios. Por eso es importante para alcanzar la bendición, es necesario también sembrar. Catecón, chupan la iglesia, es necesario sembrar para cosechar. Por eso, camicla, david, zaput, carillo, tiene una acción de gracias a Dios. Esta acción de gracias a Dios, es una acción de gracias a Dios, es una acción de gracias, hermano, es una acción de gracias. Esta acción de gracias, es una acción de gracias, hermano, es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, grandes bendiciones. Esta acción de gracias, hermano, es una acción de gracias, hermano. Para poder cosechar, hay que sembrar. Es una acción de gracias, hermano, es una acción de gracias, hermano. Esta acción de gracias, hermano, es una acción de, hermano, no es una acción de gracias, hermano, creyente de acceso. Eso es la bendición de Dios. ay dios cuando atermano cuando calla chiquele más y agradecidos grandes bendiciones por eso en la moto sepan dios a veces en la moto llce m 입 y m y grandes bendiciones Estados Unidos 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 Bendición de Dios Aprende a sembrar En tierra buena No en tierra mala Ayuda al que lo necesita No puedes ver bendición En un lugar donde no hay Por eso punto número 3 Para alcanzar la bendición de Dios Es necesario Por eso Porque si Cuando Los predicadores Hermanos Estados Unidos Hermanos 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 Yo no espero Recibir de ellos Uy hermanos Como predicadores Escoge el compromiso Por eso Para alcanzar la bendición Es necesario Aprender A sembrar ¿Señor? No ¿Un realized? ¿Señor? ¿ corta en la web ccoo en hermano curie germán oa paredes sociales igual toma pico a la bomba y hasta coach para con alas ril con alí o cojo me voto perfil un anu y un saco palaje y luchillo un El chuchillo es azul, 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 hermanos. Te voy a ir con payas, hermanos. Tengo un mensaje. Hola, mi amor. Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? De Guatemala, pero estoy en Estados Unidos. Ah, ¿sabes una cosa, que chache? Bricka tú, inga te guilo a tu guapo, que chache. El general. A hui, que es, güey. Cojomchupam. Lo Facebook. Catalina. Estudar donde vive. No, no, no. Jesús, Padre, vi un mensaje. Cuando tenías un hurac al fin, le damos un beso. El sacerdote era un huracicado. Cuando tenías un beso. No jodis. Pero as Empire prayan. Ya no sabían que ser un beso. Así que nos enjoyed. Lo tomamos y como nos 해� House. el que ha echado el обратio a nuestra almacenada y durmiendo cuatro años el que ocurrió hasta la avena El abogado hace ganar el dinero, Mejor saber por qué, mejor ya no me gustas ahorita, mejor ya no me gustas ahorita, mejor ya no me gustas ahorita. Y cuatro años, esos cuatro años, pobremente, 50 mil, 200 mil para banco, pero muchas veces, Esto es una enseñanza de Estados Unidos. Porque cae mal hermanos, cae mal, nunca van a ser bendecidos. Y así se ha hecho hermanos. Número dos. Número dos. Número dos. Número dos. Número dos. Número dos. Yo me puse contento porque de eso se trata la vida. Que hayan tiempo de Dios. Le deseo, hermanos, que hayan que hacer Dios. Le deseo, hermanos, que hayan que hacer Dios. Cuando te sacólo, le deseo, no te gustan los pies. No te gustan los pies de Dios para que te salga, pero te vas a dar sonar una persona para que no te pierdas. Y te gustan los pies de Dios. Le deseo, para que Dios, no te gracias nada. Y te gustan los pies. Y te gustan los pies. y nos vamos a ir a la cárcel y a la gente nos lo hace, hermanos, y nos vamos a ir a la cárcel de Estados Unidos, y nos vamos a ir a la galleta, un pan. Y a los guatemaltecos, hermano, nos vamos acostumbrados, los 5 quetzales, los Estados Unidos, son pan francés que nos ha ido. Y nos vamos a ir a la panza, a la panza, a la panza, a la panza, y nos vamos a ir a la panza, qué va a comer con su pan, va a comer pan o nada, y nos vamos a ir a la panza. Acostumbrado Te estás en migración Encarcelado Un poquito de puré de papa Un chajapa francés Sufrimiento Para cárcel Y no solo para migración Sufrimiento Para desiertos Entonces David Carrillo Esta oportunidad Que van a apreciar Porque aquí que ve Estados Unidos Que las grandes bendiciones Pero cuando hay que Que van a perder Que van a perder Ya no se puede Dios que hay una oportunidad Y si Dios que hay una oportunidad Ya van a aprovechar El Dios que nos ama Hermanos y hermanas Y la bendición Solo viene de Dios Conojele te wechipal Lechilo Buen atajá Buen ataj carro Buen atajuleo Conojef Buen ataj potkingulo Kikoho Buen ataj camisa Kikoho Ridió suyom chihue Conojef Habich Bueno sudor Y bueno Si Pero también Todo depende De Dios Habich Que nuestros hermanos De la familia Zapuz Carrillo Cheque Ana Seguir adelante En las cosas De nuestro Señor Jesucristo Hermanos Y hermanas Tres cosas Muy importantes Caracalo Te wechipal Ridiós Nabe punto Ridiós Ucap Es necesario Cochukunik Para que La grandes bendiciones Lurosh Es necesario Hermanos Cochukunik Chupam La obra Ridiós Hermanos Y hermanas Esto ha sido Una corta Meditación De la palabra Del Señor Hermanos Y hermanas Esta es Palambra Del Señor Hayan Pelos aplausos Chele Tio Chautzich Ridiós Luchih Ridiós Kukutkabe Kuyah Angelika Laj Kaz Laj Kukonohil Un Kikoteman Kukochiri Y wuk Hermanos Dios Kishtew Echinik Kukohina Por la noche Kukha Compromiso Kukohina Y wuk Hermanos Kaya Una honra Y gloria A Cristo Jesús Porque Are Ojo Banon Bendecir Kostak Minuto Karajna Te doy Gracias Señor Por tenerme Aquí Genipash Agradecidos Rude Dios Kukvih Huz 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 A Cristo Jesús Vamos a cantar con todo nuestro corazón Eso es, póngate de pie Chacojola Aplándale al rey Él está a tu lado, iglesia Eso Te damos gracias por esta tarde, maestro Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte no puedo Mi vida Señor Te adoro que soy Por la vida que me das Pagarte no puedo Mi vida Señor Te adoro que soy Por la vida que me das Y a su nombre, iglesia Oh Señor amado Gracias Rey Bendice a mi hermano David Que se encuentran en Nueva York A todos los que se encuentran en el apartamento Señor, bendícelos Yo quiero que lo cantes Yo quiero que lo cantes conmigo Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Ya vi Te doy gracias Por tenerme así Por tenerme así Por la vida que me das Un poquito más Te doy gracias Señor Beso Que bonito Te doy gracias Señor Pagarte no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Por la vida que me das Pagarte no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Por la vida que me das Te adoramos Rey de Reyes Cuántas bendiciones ha estado Señor Bendice a Pazac y Cuyún Bendice a los que escuchan producción Rosario Y también Señor A los que escuchan Estéreo Manantial Sólo ayúdenos Señor Por todo Gracias Señor Gracias Espíritu Santo de Dios Los aplausos Al Rey de Reyes Y Señor de los Señores Que alegría Cuando acaba de cantar que mejora la presencia del Señor gracias a Dios y nos mandamos acompañarle a tu papá gracias a Dios gracias a Dios la presencia de Dios ya próximamente San Antonio Palopó y luego domingo Dios que van a permitir jamán seguir más en la obra del Señor hayan pelos aplausos a nuestra Madre Santísima la Virgen María Amén